Vamos, vamos a agradecer a Dios y agradecerle a ustedes esta magnífica oportunidad para nosotros compartir y destacar a un equipo que realmente se ha ganado el cariño y el respeto del pueblo dominicano vamos a compartir hoy con las reinas del Caribe y con don Cristóbal Marte el hombre que se agenció y se posicionó para apoyar a este equipo de voleibol y hoy ser destacado no solamente en nuestro país sino a nivel internacional trayéndonos a nosotros la satisfacción de muchas medallas y de motivación para una futura generación nosotros vamos a compartir en esta noche esas historias, esos inicios y vamos también a conocer que nos revelen cuáles han sido sus oportunidades así que vamos, vamos de una vez con las reinas del Caribe en este espacio La selección femenina de voleibol de la República Dominicana es la selección nacional que nos representa en torneos internacionales femeninos de voleibol el equipo es regenteado por la Confederación Dominicana de Voleibol hoy este equipo es destacado y conocido como las reinas del Caribe Milagros Cabral Nació un 17 de octubre en Cristo Rey a la edad de 14 años comienza a jugar voleibol en el club Los Cachorros de Cristo Rey llega en el año 1994 al proyecto nacional para así formar parte del equipo infantil estuvo desde el 1998 con la selección nacional y fue capitana del equipo ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos del 2003 celebrados aquí en República Dominicana es inmortal del deporte dominicano directora de deportes del Distrito Nacional del Ministerio de Deportes Gina Mambrú nació un 21 de enero en la ciudad de Santo Domingo es jugadora profesional de voleibol y entre sus proyectos está ser una buena preparadora física jugó en los Juegos Olímpicos del 2012 y el Campeonato de Mundo 2014 ocupando el quinto lugar en ambas competiciones ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2010 y 2014 y el bronce en los Juegos Panamericanos del 2015 Priscila Rivera nació en Santo Domingo un 29 de noviembre en el Campeonato Superior Metropolitano en su país natal Priscila ganó la distinción de jugadora más valiosa de la serie final ganando su equipo, los Prados, el Campeonato 2005 en el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18 del 2001 celebrado en Pula, Croacia su equipo quedó en el octavo lugar ese mismo año ganó la medalla de bronce en el Campeonato de Mayores de la Confederación Norseca ganó la medalla de oro con la selección nacional en los Juegos Panamericanos 2003 celebrados en la capital dominicana Bienvenido Saludo ¿Cómo está usted? Gracias Encantado Igual milagros Por Dios Hola 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 Priscila Hola Señores Gracias por recibirnos a nosotros aquí y realmente hemos dicho que vamos de cancha pero como ustedes aquí lo que estamos es decir buenos y agradables momentos Así es Buenos recuerdos la verdad que el esfuerzo vale la pena o sea el sacrificio de lo que ha sido para ustedes esta carrera para nosotros ha sido de satisfacción y de disfrute pero para ustedes también ya de un orgullo así que gracias por recibirnos a nosotros Gracias a ustedes por venir aquí también Señores cuéntenos de esas historias que para nosotros son las partes que nos llaman y nos identifican para conocer esa gran labor que ustedes han desarrollado cómo se fue logrando cómo se ha ido logrando el conformar una generación que ya está superitando una con otra porque ya hay herederas milagros que fue de la primera generación estuvo ahí Priscila tienen grandes historias grandes momentos y ahora con Gina nada más vemos la mambrú todos brincamos junto con ella cuéntenos esos inicios y cómo se fue conformando este gran equipo desde los 90 que Cristóbal decidió formar este proyecto nacional y a la cabeza con Joriver y Mayo Sibiria al traer al entrenador cubano al primer entrenador internacional que comienza este proyecto para hacer esa zapata fuerte que ustedes ven ahora y que se llama la Reina del Caribe y eso fue en qué año ya en los años 90 ok ahí cuando Cristóbal Joriver pide la ayuda de Cristóbal Marte para comenzar a hacer este proyecto y que el nombre de Dominicana comience a sonar en otras playas eso fue a raíz de que Cristóbal estuvo como ministro exactamente en aquel entonces secretario de deportes si Cristóbal comenzó a darle ese apoyo a Joriver con los tenis su uniforme y Cristóbal llega un día aquí al centro olímpico para ver si esa ayuda está llegando Cristóbal vio ese afán ese empeño de Joriver y dijo a esta persona hay que ayudar lo cautivó a ella así es que bueno que lo haya involucrado le haya tocado esa fibra que yo digo que todos la tenemos con alguna u otra rama de la vida pero ver hoy en sus manos estos éxitos y que ese esfuerzo ha sido para su satisfacción nos imaginamos que también por eso es tan celoso con todo de cada una de ustedes bueno Cristóbal es muy apasionado es todo corazón y no solamente con temas efectivos en lo personal él siempre está muy involucrado con nosotras siempre intenta ayudarnos siempre intenta ayudarnos con el consejo siempre intenta llevarnos por el camino correcto y eso ha sido el éxito de este proyecto que no es simplemente trabajo sino es mucho amor por parte de él mucha entrega y ustedes esos sacrificios de juventud que han tenido que tener desde alejarse de la familia hasta limitarse en los disfrutes claro que sí tú no sacrificas bastante la vida personal uno trata de mantener una vida estábila ya está terminando los estudios para que en el futuro tú no digas bueno, ok yo soy universitaria pero por lo menos te dedicaste a una profesión que es el orgullo porque hoy en día podemos vivir de él claro, sacrificamos muchas cosas la familia es una número uno tu madre se pasa como que dice medio año sin verte y dice, wow desde que mi niña comenzó a jugar y voy ya la cumplí o sea, ya no tengo bebé o sea, ya no tengo mi niña aquí pero ella ve que uno se sacrifica mucho cuando ve ese resultado dice, ok esa es mi hija le vamos a ayudar a ella vamos a apoyarla y feliz de verme en la cancha ¿a qué edad normalmente se están iniciando ustedes? no, todo depende porque por ejemplo hemos tenido situaciones de las vejas que empezaron tarde como el caso de Luis hasta aquí en un proyecto de 10 años 8 años 8 años o sea, ya se ha ido bueno, ya se ha ido creando también claro una parte diferente en el desarrollo de la pasión la pasión está regada en el país antes bueno, teníamos que salir a buscar Cristóbal, Giori, se leen a buscar las jugadoras por ahora no ahora no llegan hasta 20 diarios 20 jugadoras y tenemos más de 500 niñas en este centro olímpico 573 573 exactamente oye, mañana puede ser que aumente mañana puede ser que aumente pero hoy hay 573 con mucha ilusión y muchos deseos de superación hay muchas niñas que están continuamente mirando a su trabajo con vosotras o que estamos con mucho trabajo allá y le ayudemos a mejorar todos esos aspectos y como dice la pasión está real por todo un santo de esto pero también ustedes se sienten con un gran compromiso si, la responsabilidad cada día va en aumento porque nos miran y dicen es que yo quiero ser como tú entonces tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú haces con lo que tú dices lo que tú intentas transmitirle que llegue de la mejor manera porque cada día la responsabilidad pesa son más ejemplos si y es uno de los ejemplos que Cristóbal quiere que siempre hagamos todas nosotros porque debemos al público el público no ha apoyado siempre esa medalla de 2003 el 50% fue el público entonces nosotros con eso devolvemos a nuestro pueblo lo que ellos han hecho también con nosotros yo creo que ese momento del 2003 ha sido algo de lo más impactante y que se sintió en la población un país como el nuestro que un ejemplo con el béisbol todos somos fanáticos y vivimos en cada temporada esa afición y ese deseo del triunfo pero ahí como que fue yo no sé si el ambiente político que existía se conjugó con el mismo tema de los Juegos Panamericanos y fue algo que nos sobredimensionó y a ustedes les dio esa oportunidad de arroparnos a todos involucrarnos bueno ver el presidente de entonces que era el ingeniero y político magia en la cancha o sea vino a ver el juego como que fue algo y el boom no apareció en ese momento yo pienso que fue un antes del 2003 y un después y un después creo que ahí la gente realmente empezó a saber quienes éramos y de que éramos capaces ahí fue que el público empezó empezamos a llamar más la atención la gente conversándose ay quien es milagro ay quien es fulana ay quien es chisile quien es cosilla y de ahí nació el tener hambre de vernos y ahí fue que la gente se involucró más con nosotros no y la parte también de la rivalidad con Cuba siendo Cuba en ese momento la muralla la potencia el campeón olímpico el seis veces campeón olímpico seis veces campeón mundial que todas las dudas estaban de que si se podría lograr el triunfo no y que la gente venía como yo no puedo ver que de madre pero yo estaba lleno pero estaba lleno con la parte deportiva en sentido general que donde quiera que participaba pues buscaba ser el máximo el ganador y lo era y lo era en su conjunto o sea todo el mundo se reflejaba hacia allá ahora en el caso nuestro vencer a Cuba quizás eso de la motivación del público creo que fue la parte como el jugador extra que ustedes tuvieron no y también el compromiso porque después que nosotros le ganamos ese partido a Cuba ya la gente estaba esperando más de nosotros y nosotros estábamos con la obligación de dar más o sea ya no era simplemente ganar los Panamericanos que de ahí en adelante nosotros teníamos la obligación de dar más y seguirnos más unas con otras y también ahí ven el problema porque cuando miraron me decían Priscila pero muévete y yo decía por el pecado y qué o sea ya entonces la exigencia también creció porque crecieron las ganas de mejorar y de seguir dando lo mejor por el país y se demostró porque clasificamos los Olimpí por el año siguiente me gustaría también destacar que no solamente nos enfocamos en Cuba sino que teníamos otros rivales como es una potencia Estados Unidos como otra potencia también Brasil Canadá son tres equipos que siempre se han mantenido en los cinco mejores del mundo o entre las mejores medallas olímpicas mundiales o de otros eventos bien que son muy importantes en el volleyball bueno la verdad que y ese día ustedes lo recuerdan recuerdan alguna perfectamente pero nada más decirte algo que me pasó a mí nadie puede decir que yo no estaba nerviosa porque yo no todo el mundo estaba nervioso porque creo que es una parte de responsabilidad contra el país que te pedía grito una medalla de oro saliendo ese día que ya regresamos vinimos aquí al pabellón a pelear esa medalla de oro los nervios a flor de piel nos montamos en la guagua todo el mundo nada más es oro que queremos es oro de que te levantaste entonces en la calle había una señora con una sábana que ella para mí que el hijo le pintó es oro que queremos yo estaba yo estaba yo estaba así para sentirme un poquito mejor llamo a mi mamá mami y me dice mami es ahora que quiero imagínate la presión me imagino todas mis compañeras todos nosotros así ese compromiso de ese pueblo a grito y te dote esa medalla porque entonces un compromiso que feliz horas antes vienes que nos asume día también de oro entonces la última medalla que se jugaba era de nosotros y apareció uno con el tenis de feliz sánchez ya es oro también que queremos y yo me lo imagino de todas las cosas que pasaron ese día porque ese día una bomba lacrimoyla y no sé de dónde salió la tiraron en el paballón y yo y Dios mío creo que era el tumulto de gente Priscila y al policía como que le chocó y le cayó esto y Francia estaba tan tensa que decía que vamos a jugar pero no todas decíamos así porque yo le saltó y que juguemos otro día dice yo Oliver el pueblo quiere lucha y Cosín y salió que lucha y ya venía fue algo que es una historia de nunca acabar es una historia que mientras más nosotros hablamos de ella más la disfrutamos más no evitamos más la sentimos porque de verdad que el pueblo dominicano tuvo 100% al regreso jugando contra Brasil jugando contra Rusia China los mejores del mundo y quienes la sucedieron a ustedes en el caso de Gina que sentieron donde estaban en ese momento y que las y si las motivó si ese fue el punto de motivación para hoy entonces estar involucrada con el voleibol totalmente nosotras en ese tiempo teníamos una camiseta que nos ponían detrás adentro los filtres o sea que cualquier jovencita que estaba entrenando podía estar o trabajando para los panamericanos o cerca de las jugadoras que nosotros veíamos que nosotros queremos estar ahí deseando estar en ese momento junto con ellas y nada tuve la dicha de que pude pasar pelota en el 2003 en el torneo pasar pelotas si pero me fui para Bolívar de playa me fui para Bolívar de playa para terminar temprano allá y entonces asistir al juego de sala temprano y así entonces pude tener esa experiencia de cerca y vivir todo ahí sudando muchísimo porque ese día estaba bien bien oye abajotado de personas y oye una emoción ver a esas mujeres ahí jugando o sea que fue parte de la historia claro claro que sí yo tenía mi credencial de Juegos Panamericanos en el 2003 y eso fue chulísimo y de ahí para acá entonces todo lo que has vivido imagínate cayendo de atrás a ellas deseando estar ahí uno de mis sueños era jugar al lado del Milagros Cabral y en el 2012 pude tener la dicha de por lo menos antes de que se retirara poder jugar junto con ella y nada nosotras siempre mirando al frente viendo el camino que ellas nos abrieron a nosotras las jóvenes para poder seguir y representarla también dignamente en la República Dominicana ¿Dónde les tocó jugar juntas? en Baja California un clasificatorio olímpico y después y después en Londres en la Olimpiada en la Olimpiada sí ¿qué posición se alcanzó ahí? quinto lugar quinto lugar bueno fueron parte de excelente sí sí unas Olimpiadas es algo que hay que reconocer ¿cuáles son las segundas? segunda Olimpiadas el único bueno entonces el equipo de voleibol es el único en equipo que ha representado el país en una Olimpiada siempre se va individual boxeo guindasia natación lucha pero nunca como equipo exacto nunca como equipo la dicha la tenemos nosotros el equipo de la selección nacional de voleibol y exigencia que nosotros tenemos que acatar a pesar de algunos problemas que le pasan porque como seres humanos que son y voluntades cosas pasan en nuestra familia en nuestro día a día y tenemos que a pesar de eso luchar y llegar a cumplir con nuestras metas sí porque la gente mirará todos estos trofeos y se sentirá el orgullo pero también hay que ver el sacrificio Priscila habla de nuestro entrenamiento físico no es un entrenamiento físico es un súper entrenamiento físico porque estamos en la grande liga estamos con los mejores del mundo estamos en el top 10 del mundo jugando contra Brasil jugando contra Rusia China los mejores del mundo como Cristóbal dice nuestro país en el top 10 es un fresco totalmente porque nosotros no tenemos los recursos que tienen no tenemos la cantidad de jugadoras que tienen no tenemos quizás en el gimnasio los mismos aparatos que ellos tienen ni para recuperación y la formación la formación desde niña desde niña el colegio porque es muy fácil muchas veces cuando uno viene de un ambiente original con todas las condiciones a tener que hacer las cosas bajo el sacrificio luego que inclusive hasta de verlo como una oportunidad porque para muchas ha sido una oportunidad de poder destacarse de escollar y tener una vida ya garantizada que realmente en nuestro país eso es difícil no todo el mundo lo logra ¿qué formación personal han logrado ir haciendo cada una en los estudios? ¿han seguido estudiando? ¿hasta dónde? porque en la limitación del tiempo también sabemos que puede ser un inconveniente fue limitante un poco pero como casi todos terminamos nuestro bachiller inmediatamente necesitamos la labor en la universidad yo estudio administración de empresa China también como estoy jugando todavía soy activa he podido hacer unos cuantos cursos técnicos como nivel 1 y nivel 2 de entrenadora y estoy haciendo un índice de preparación física que me llama mucho la atención porque como eso he tenido unas faltas funciones me recuperan bien vuelto entonces me gustaría seguir como por esa línea de que ninguna niña se desanime porque crea que ya se rompió la rodilla ya no puede jugar más bolivor eso es mentira ya que se prepara bien puede regresar como que nada ha pasado la parte motivacional exacto claro que sí bueno en mi caso yo también turgina que le hicimos juntas los niveles nivel 2 internacional de entrenadora y estoy haciendo en la UAS la licenciatura en educación física bueno realmente yo quería ser abogada y psicóloga pero no tengo tiempo pero mira son carreras que cuando viene a ver tú la vas haciendo un consejo en consecuencia una de otra bueno realmente mi interés va todo ligado al deporte o sea yo quería ser abogada pero referente especializando sí y si querías en psicóloga se va a ser deportiva o sea todo tiene que ser deportiva milagros ella va a revisar los contratos sí va a garantizar los contratos de ahí en adelante ya porque se va concibiendo dentro de la historia cambios ahora mismo hay un torneo el torneo de voleibol que se está celebrando el segundo año y realmente ha sido algo que ha significado por el trabajo de ustedes la imagen de ustedes y el apoyo del público ustedes sienten que ha ido creciendo o ustedes sienten que van a tener que motivarlo más bueno yo entiendo que la gente tiene hambre de vernos porque nosotras casi no jugamos aquí han hecho eventos y los eventos que han hecho se ha abarrotado el pabellón porque la gente quiere tenernos cerca quiere vernos no es lo mismo ver a tus reinos del caribe en la televisión que verlas aquí y yo entiendo que realmente es beneficioso para las más jóvenes que no han tenido esa trascendencia en ningún tipo de liga porque realmente lo que te hace jugador no es solamente entrenar es también jugar y nosotros vamos a sentir muy bien lo que se está haciendo no solamente para que el público nos vea sino para que que ellas puedan desarrollarse y nos han apoyado y este año yo creo que se intensificó la asistencia que es algo muy positivo para nosotros miren que próxima experiencia tiene ahora mismo la república dominicana fuera cuando se termine este torneo hacia donde va el equipo la liga de las naciones copa panamericana panamericanos clasificatorio olímpico norseca copa del mundo ahorita parece un final pero la liga de las naciones tan interesante porque tenemos la primera parada en Brasil luego vamos a Italia luego vamos a Tailandia luego Alemania y finalmente hasta que vamos arriba abajo arriba abajo arriba pero van a lugares muy atractivos pero vamos atractivamente atracionarnos al sueño es una locura y no tenemos tiempo de adaptarnos porque llegamos hoy a Japón jugamos en tres días y ya el lunes tenemos que salir de viaje para jugar el viernes otra vez o sea no hay tiempo para adaptarnos el equipo en sí cuántas componentes tiene ahora mismo o sea los que viajan cuántas viajan depende del evento también porque en Final Four como ustedes hacen cambio se van 16 14 siempre son 12 que entran a la cancha se viaja con 4 más o 2 para hacer cambio dependiendo la necesidad del equipo o de los equipos que vamos a enfrentar los inicios cuando ustedes empezaron a viajar y a verse ya en otros en otros países no solamente ese sacrificio personal sino el impacto con los jugadores con las otras jugadoras que sentían el reflejo de ellas o sea los veían como un país muy pequeño que buscándolo en el mapa y quiénes son esta gente de dónde están saliendo y era así que nos miraban y quiénes son estas y que vinieron aquí ah llegaron la mona del evento entonces nosotras si nos sentíamos inferiores en ese momento como nos sentíamos incapacidad de competir pero cuando cogimos fuerza que dijimos espérate que llegamos nosotras ahí la cosa empezaron a cambiar porque empezaron a mirar de otra forma pero nos costó mucho tiempo y mucho trabajo que nos empezaron a mirar exacto yo me acuerdo cuando jugábamos con Rusia antes eran 25-5 pero no lo dejan divulgar y después que le faltamos el respeto la primera vez ahora no hay que tener ojo con el equipo dominicano porque fácilmente no ha subido como regalar más que deberíamos se fue el mejor mira yo nunca había sentido de verdad uno respeta siempre al contrincante se respeta uno mismo y respeta todo el que está alrededor de ti recuerdo que ese juego de su hija y esa niña se regularon en la cara de nosotros decía pero señores se están riendo de nosotros yo no sé quién fue si fue Duarte Están Chimella yo no sé quién fue que ese el espíritu de la salvada Mirabal las Mirabales ellos le ganaron el juego de una forma increíble esas mujeres lloraron y jamás creo que nunca se han reído más de nosotros ni de nadie más el entrenador siempre dice dominicana siempre habla con mucho respeto después de eso de verdad que eso fue algo increíble inolvidable también bueno eso es imponerse de verdad que las felicitamos y les agradecemos el que nos hayan acompañado y nos den esta oportunidad de escucharles fuera de la cancha porque para nosotros son experiencias y vuelvo y digo son motivaciones a esas generaciones que van y que tienen que saber los sacrificios que uno debe de hacer en la vida para poder lograr las cosas nada llega por sí solo todo es un querer lo primero que hay que enfocarse en la vida el enfocarse es lo que nos hace mirar hacia donde queremos ir ahora el cómo llegar ahí también tiene su condición con el cucú y todo nosotros agradecemos también a ustedes porque este programa va a llegar a muchos jóvenes que con la ilusión de nosotros también ellos van a llegar aquí y aquí estamos con las puertas abiertas para recibir a muchas jóvenes para ser las nuevas y futuras reinas del caribe que se mantenga siempre las reinas del caribe eso no es un tema de edad ni de generación sino es una oportunidad de poder desarrollarse y de poder realmente decir podemos podemos hacerlo y queremos destacarlo gracias de verdad gracias a ustedes al regreso en el 2003 inició ese ascenso Lemisol el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer Lemisol higieniza refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular después de usar Lemisol la mujer se siente limpia fresca y segura de sí misma durante todo el día si trabajas te ejercitas y disfrutas de la vida usa siempre Lemisol nuestro mejor aliado Lemisol porque la mujer debe cuidarse búscalos en su mercado favorito Cristóbal Marte nació un 3 de enero en San Cristóbal es un profesional en administración de empresas y destacado empresario del área avícola fue ministro de deportes 1990-93 1995-96 ha escalado las más altas posiciones internacionales para un dirigente deportivo dominicano elegido primer vicepresidente ejecutivo del consejo de administración de la confederación de voleibol de América Central y el Caribe norseca norseca presidente electo del voleibol del norte de América Central y el Caribe confederación norseca desde el 2001 segundo vicepresidente ejecutivo de la federación internacional de voleibol vicepresidente ejecutivo miembros del consejo de eventos deportivos de la federación internacional de voleibol ha obtenido varios reconocimientos a nivel mundial don Cristóbal Marte vamos a poner el cinturón para cumplir con la ley hola con la protección primero si y la ley y la ley en el orden así mismo es gracias de verdad por darnos esta oportunidad y gracias a usted y su programa muy bien visto que se ha interesado por el trabajo que hacemos para el voleibol dominicano y sobre todo para llevar esparcimiento y felicidad al pueblo dominicano a la familia dominicana es un deporte de familia usted puede más adelante si tiene la oportunidad venir a ver algunos de los eventos que hacemos y ahí usted se va a dar cuenta que es un deporte familiar un deporte donde no hay contacto no hay violencia no hay contacto entre un atleta y otro equipo y donde los padres se sienten cómodos se sienten seguros trayendo a sus niños sus hijos a ver los partidos no realmente en el caso del voleibol nosotros tenemos que agradecerle y que reconocer el hecho de haber logrado impactarnos a nosotros como sociedad correcto e involucrarnos en lo que ha sido esta generación del voleibol femenino recuerdo yo en el año 1991 el equipo dominicano fue por primera vez a un campeonato digo en esta nueva era a un campeonato continental en la ciudad de Regina Canadá eso queda bien al norte un frío increíble bueno allí habían los ocho mejores equipos del continente norte centroamericano y del caribe porque hay que clasificar por ranking el ranking es la posición por punto que uno acumula dentro de la categoría hay varias categorías está en femenino está la sub 18 la sub 20 la sub 23 y la superior en masculino tenemos la sub 19 la sub 21 la sub 23 y la superior entonces bueno pues fuimos a ese campeonato ocho equipos ahí estaba república dominicana y no quedamos en el noveno lugar porque nada más habían ocho equipos es decir que quedamos en el último lugar en el último lugar y no ganamos ni un solo C porque estábamos comenzando y realmente no había un programa que ha sido el éxito que ha tenido el desarrollo del voleibol femenino dominicano un programa establecido estudiado a corto mediano y largo plazo es decir nosotros vamos a mi oficina yo le saco el programa y yo le puedo decir a usted lo que va a pasar en el año 2021 2022 2023 siempre estamos adelantando ya previamente ya previamente se conoce todos los eventos y hacia donde se está proyectando y así mismo se va trabajando con cada uno de los equipos ahí está la clave así se va trabajando y se van preparando por eso tenemos cuatro grupos de iniciación que son niñas de ocho a diez años de diez a doce y de doce a catorce cuatro grupos tenemos de iniciación tenemos el intermedio que es catorce a dieciséis entonces ya ahí entran las categorías infantil después que se sacan los talentos de todos esos grupos fíjense comenzamos a los ocho años de ocho a diez años y ahora tienen la oportunidad también enseñando los fundamentos de que se inicie mucho más temprano claro porque ya es un programa en desarrollo de las niñas que usted de las atletas ya reina del caribe superior que usted entrevistó ayer para ponerte un ejemplo usted entrevistó ayer a Milagro Cabral que ya está retirada ella fue la capitana que llevó el equipo a los Juegos Olímpicos de Londres y ya está retirada y usted entrevistó por ejemplo también entrevistó a Priscila Rivera que sigue jugando y a Gina Mambrú y a Gina Mambrú bueno las dos primeras que le mencioné Priscila Rivera y Milagro Cabral agotaron todo ese proceso de la iniciación a intermedio a infantil a juvenil a sub 23 y a superior ya cuando llegan arriba llegan completamente como te puedo decir completamente formada como una atleta de alto rendimiento no hay lagunas ni hay improvisación yo creo que el éxito de este proyecto ha sido precisamente la no improvisación y la entrega y la disciplina que usted le ha marcado bueno ya eso es algo personal ¿no verdad? porque yo he querido con ellos además de llevarle y de volverle a la sociedad dominicana algo de lo que la sociedad no ha dado a mí personalmente y a nuestra familia la oportunidad de trabajar y desarrollarnos en diferentes áreas de negocio uno como empresario tiene que también aportar aportar devolverle a la sociedad el desarrollo es real el trabajo que se está haciendo es real usted va hoy y visita el albergue olímpico del comité olímpico dominicano y usted como yo estuve esta mañana ya que tuvo una visita de inspección con el presidente de la de la suprema de la corte constitucional de la suprema corte constitucional de la de la república el señor Milton Ray Guevara ah si del tribunal constitucional del tribunal perdón del tribunal constitucional fuimos a una visita porque él está presidiendo el comité organizador del campeonato panamericano sub 19 que son niños de hasta 18 años de edad y donde él quería ver donde iban a ser alojados es correcto era el presidente y fuimos allí y usted puede ir allí allí había el balonmano estaba desarrollando un curso de capacitación nivel 3 habían atletas de fútbol habían atletas de 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 full sala trabajando al mismo tiempo pues si había toda una actividad constante en esa instalación que da orgullo da satisfacción y ese fue muy satisfecho entonces este señor Danilo Díaz Vizcaíno licenciado ha hecho un trabajo para mí extraordinario y mire que yo fui ministro de deporte dos veces eso lo iba a decir es decir que tengo con qué decirlo como tiene la experiencia correcto de lo que es la administración pública correcto tiene la verdadera referencia del trabajo que puede estar realizando algún ejecutivo hoy en día así es y una cosa ustedes van formando ya niñas preparándolas para ese desarrollo ahora mismo qué cantidad tienen ustedes bueno al mes pasado habían 573 niñas que no solamente están aprendiendo a jugar bolígol una gran cantidad de ellas una enorme cantidad de ellas más del 50% están becadas en diferentes escuelas ya que no son las escuelas públicas donde no se necesita becas por supuesto pero las que están en escuelas públicas que hoy en día nuestras escuelas a veces hay que decir las cosas como son déjeme yo decir una cosa el sistema educacional de hoy en la república dominicana no es el mismo de hace 20 o 30 años hoy podemos sentirnos orgullosos de tener escuelas adecuadas para nuestros hijos podemos sentirnos orgullosos de la tan descendida para la familia de escasos recursos económicos eso es una realidad y hay que decirlo porque otros países no gozan de esa realidad entonces si nosotros tenemos ese patrimonio si tenemos esa realidad ¿por qué no decimos? entonces las niñas que están en las escuelas públicas nosotros les cubrimos los uniformes les damos los zapatos las ropas que son cosas que tienen que comprar los padres se ahorran ese dinero se les da su mochila las mascotas ya estamos comenzando a entregar también tabletas y laptops para que comiencen poco a poco dentro de lo que es el concepto de república digital la verdad que esta generación que va subiendo o sea que va en desarrollo que mañana serán las profesionales encontraron el camino a faltar encontraron un buen camino o sea ese esfuerzo que aquí se realizó a partir del 1996 97 90-93 ok que nosotros empezamos a sentir los frutos en el año 2003 ahí comenzó la situación pero para llegar ahí eso no bajó del cielo y fíjese usted hubo un gran sacrificio fíjese usted que se ha sostenido y al contrario ha subido el nivel y se lo voy a explicar pero déjeme terminar con la parte de la educación que va de la mano con el desarrollo deportivo yo puedo decirte que también aparte de las niñas que van a las escuelas públicas y que se les da ese apoyo me siento muy satisfecho de que tenemos también un grupo muy grande que van a escuelas élites del país como el Carazán el Santo Tomás de Aquino el Santa Teresita el Notre Dame el New Horizons es decir colegios élites Don Bosco ¿no es la? el Luis Muñoz Rivera y después que salen ya graduadas como bachiller también le cubrimos ahí sí le cubrimos total los gastos de sus estudios universitarios porque y se sigue fomentando a que sigan estudiando y ese es el atractivo número uno que tiene el proyecto nacional para que las madres traigan a sus niñas porque ven en el proyecto un ahorro una oportunidad de que sus hijas puedan tener acceso a una educación adecuada pero más aún oye te esto que te va a sorprender esta parte en este momento tenemos siete niñas siete atletas becadas internacionalmente y el mes pasado la última beca que se consiguió para una niña de la vega con apenas catorce años de edad en Japón la van a becar por completo ella va a poder seguir desarrollando su bolivor allá a nosotros nos conviene porque va a aprender una técnica mucho más elevada que la nuestra va a poder venir para representar a su país y para traer ese conocimiento exactamente catorce años y Alondra Tapia se llama se la están llevando sobre todo por el atractivo de su estatura mide dos metros de estatura bien alta me gustaría que usted por favor y seguimos buscando oportunidades en Iberca Marte la acomodadora del equipo superior Reina del Caribe está haciendo su segunda maestría en Suiza en la universidad UBS y déjeme decirle habla cinco idiomas porque ella está estudiando derecho internacional y así le puedo ir hablando poco a poco de diferentes oportunidades que se han presentado yo tengo conocimientos y mucha gente yo sé que también se ha interesado en saber cómo se ha ido logrando este trabajo trabajo que ha tenido sus esfuerzos pero que está dando sus resultados del patrón que usted ha tenido con ellas de protección o sea un tutor una tutoría realmente que hay que reconocerla y agradecerla porque desde la disciplina en el juego hasta fuera del juego ha habido orientación para que ellas mismas puedan seguirse sosteniendo y cuidando a la vez o sea los personales ellas viven agradecidas hacen las historias cuentan las anécdotas muchas miren por ejemplo yo me siento feliz como si fuera un padre sin serlo nuestra libero que se considera la mejor libero del mundo Brenda Castillo tuvo su bebé maravilloso ayer ya la sacó de la clínica porque nació prematura pero ya está preciosa la niña y se la llevó para su casa y nosotros felices de estar a su lado de apoyarle todo lo necesario y eso es importante pero volviendo al tema de los resultados que usted estaba hablando ahorita déjeme decirle que usted como dominicano tiene el privilegio de decir y en cualquier parte del mundo lo puede decir que su país junto con Brasil son los únicos dos países del mundo en el voleibol femenino del mundo en el voleibol femenino que tiene todos sus equipos de todas las categorías entre los primeros 10 para ese fin en el mes de febrero pasados recibimos con tales fines en el mes de febrero pasados recibimos un reconocimiento de la federación internacional de voleibol y del comité olímpico internacional que fue se publicó y se informó a toda la colectividad deportiva ¿cuántos años tenemos ya como uno de los principales países con el reconocimiento en el voleibol? bueno yo diría que el ascenso de República Dominicana comenzó a partir del año 2009 realmente pero en el 2003 inició ese ascenso ¿por qué en el 2003? porque en el 2003 aunque fuese a nivel intercontinental abrió el apetito abrió el apetito con la medalla de oro Panamericana que fue la última medalla de oro que se ganó en el país en ocasión de los Juegos Panamericanos señoras y señores las campeonas República Dominicana República Dominicana en ese entonces ¿quién lo iba a creer? contra Cuba que era campeón olímpico tres veces tricampeón olímpico entonces ya de ahí en adelante la cosa comenzó a moverse en el año 2009 diría yo a nivel superior porque también le voy a hacer la historia de las otras categorías pero a nivel superior en el año 2009 ocupamos el tercer lugar en Fukuoka Japón de la de la de la copa de campeones internacionales y ahí van los campeones ¿quiénes quedaron por arriba de la República Dominicana? bueno por arriba de la República Dominicana quedaron nada más y nada menos que China que tiene 1500 de chinos de habitantes 1600 millones de chinos ¿no es verdad? aquí somos apenas 10 millones allá son 1600 millones 1600 millones contra 10 milloncitos quedó en primer lugar Brasil que tiene 300 millones de habitantes quedó en segundo lugar y luego República Dominicana ganándole en las finales nada más y nada menos que al país anfitrión Japón que es una potencia mundial y del grupo de los ocho porque nosotros no somos ni del grupo de los veintiuno sin embargo estamos por encima de todos esos países mire ahora en el campeonato mundial recién terminado en el mes de noviembre pasado en Japón en las finales le ganamos a Alemania oígame 3-0 Alemania Castillo deals with that Dela Cruz deals with the rest a Alemania un país completamente y en todo el mundo es un país es un país un país completamente desarrollado en todo el mundo es un país no puedes para de los veintiuno en los veintiuno un país completamente Completamente desarrollado en todo lo que usted puede imaginarse. ¿Y con todo el apoyo? No, 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 no. Óigame, usted pida, diga, y todo en Alemania está resuelto. Todo en Alemania. Tienen tantas cosas resueltas que a veces no tienen nada que hacer. Son de los países que tienen... Y crean problemas entre ellos mismos. Es correcto. Óigame. Son de los países que por su nivel de estabilidad económica y social, crean preocupaciones porque la gente tiene poca motivación de tener que hacer las cosas. No, y es un parámetro inalcanzable para muchos otros países del continente europeo. Y es el país líder en Europa. Es el país que marca la pauta a seguir con la economía europea. Así es. Entonces, 3-0 Alemania. Imagínese usted qué pasó allí. Me diga que yo me siento extremadamente satisfecho con el resultado que tenemos. Tenemos siete entrenadores brasileños trabajando permanentemente, entre entrenadores, preparadores físicos, doctora. Tenemos una doctora, la doctora Johanna Costa, que está permanentemente atendiendo la salud de las muchachas, especializada en voleibol y en lesiones de voleibol. Tenemos el doctor Víctor Figueroa, que también es parte del cuerpo técnico, que no nos cobra ni un centavo y atiende a todas las muchachas. Cuando la situación se pone más difícil, ahí está el doctor José Joaquín Pueyo, que nunca ha mandado un recibo aquí para el pago. Y eso hay que agradecerlo y decirlo. La única manera que uno puede pagarlo es diciéndolo. Es diciéndolo. Pero claro que sí. Reconociendo ese apoyo. Exactamente. Un aporte increíble. Y tenemos un psicólogo permanentemente, porque la psicología deportiva va de mano con el desarrollo del alto nivel. Y saber que son muchachas muy jóvenes y que apartarse de su familia, apartarse de sus entornos, también tiene un gran sacrificio. No, y son edades complicadas y difíciles. Yo tengo, déjeme decirle, yo a veces tengo hasta miedo, yo tengo una responsabilidad muy grande. Es correcto. Por eso que cuando les digo que se conoce de lo celoso en el aspecto de cuidado, que usted ha tenido siempre, no es fácil, porque tiene que estar atento a las acciones dentro y fuera de la cancha. Entonces, debo decirte también que el trabajo que diariamente se hace garantiza. Hacía tiempo que venían los periodistas que siempre están preocupados. La misma colectividad deportiva nacional siempre está preocupada. Es relevo, es relevo. Ya esa palabra se desapareció. Ya aquí nadie, hace dos años que no me hablan de relevo. Bueno, cuando... Ahora es relevo. El problema más grande que tienen los técnicos nuestros ahora es sacar, en cada categoría, las 12 atletas que van a ir a representar el país. Es correcto. Eso es un problema. Y mire, ustedes tienen ahora 573. Sí. De todas las categorías. Pero se van, todos los meses se van sumando. Sí, sube y baja, sube y baja. Sí, sube y baja. Ahora cuando llegue el verano nos imaginamos que tiene que subir. El día pasado, yo tengo mucho contacto con los entrenadores. Vamos a almorzar, estoy trabajando y no me da tiempo ir a casa. O sea, déjame el favor, tal día vamos a almorzar, que sí o qué, para conversar y ver la situación. Porque yo lo que he llevado es la técnica administrativa que yo estudié y que desarrollo en mis empresas al deporte. Entonces, todo esto yo lo manejo como si fuera una empresa. Sí. Es de la única manera que camina. Y que camina bien y que se puede optimizar los recursos que están disponibles. Independientemente de los recursos que aporta el ministro de deporte, el ministerio de deporte, los recursos que aporta la presidencia y la república, que debo también agradecer que cada vez que tenemos un evento internacional, el señor presidente de la república dice presente, no dice nada más que cuánto necesitan. Yo lo que hago es que no pido dinero, cúbrame el alojamiento. Entonces, el presidente de la república, su excelencia, Danilo Medina Sánchez, nos ha ayudado, nos ha dado un apoyo, pero no el dinero ni el apoyo que puede dar. Hay algo que tú desconoces. Cada vez que esa muchacha gana una medalla, triunfan en el extranjero, son nuestras embajadoras y traen al país un título más, que son muchos, y te invito a que puedas ir a hacer una toma en la oficina. Ese señor tiene la delicadeza de mandar una carta a la muchacha. Él le manda una carta felicitándola. De reconocerla y agradecerla. Oye, eso tiene un valor incalculable. ¿Qué presidente de la república tome el momento, el detalle de felicitar a un atleta? Y para ella es un gran sentido de motivación increíble. Y le crea un compromiso. Además, le crea el compromiso. Pero déjame decirte algo más. En el año 2014, fuimos al campeonato mundial en Italia. Ese campeonato mundial coincidió. Oye, esta anécdota interesantísima. Y eso lo sabe poca gente aquí en el país. Coincidió con la Asamblea Mundial de la FAO, que es la Organización para la Alimentación. De la Alimentación. Y el presidente de la república estaba ahí. Sí, en Italia. En Italia. El presidente de la república. Las noches que jugamos contra Italia, en Italia, y que le ganamos a Italia, en Italia. Oiga bien, ¿a quién le ganamos? Estuvo presente. No fue a un país de por aquí. No voy a mencionar nombres para que nadie se sienta ofendido. Pero le ganamos a Italia. Oígame bien. Cristóbal Colón llegó aquí en 1492. ¿No es verdad que sí? Es correcto. Es decir que los europeos nos llevan a nosotros. De esa manera que yo lo calculo. 1492 años de desarrollo. ¿O no es así? Es correcto. Porque lo que encontraron fueron los indios que habitaban aquí. ¿Qué era lo que había? ¿Qué era lo que había? Bueno. Entonces, le ganamos a Italia, en Italia, en el Palacio de los Deportes, en Roma. En Roma. Aquello lleno de gente aquí, 20 mil personas. Y un grupito dominicano de los que viven allá con bandera, y emociando todo lo que tú te puedes imaginar. Y le ganamos a Italia, en Italia. ¿Y quién fue a saludar a las muchachas y a felicitar a las muchachas? Una por una, el presidente de la república, Danilo Medina Sánchez. Una por una, Tomase Foto, a felicitar. De ahí para adelante fue que ganaron, quedamos cuarto lugar en el mundo. Cuarto lugar en el mundo. Mire qué motivación más bella. Ese extra siempre es necesario. Por supuesto que sí. Pero, don Cristóbal, nosotros vamos, de verdad. Pero vamos a seguir agradeciendo y reconociendo este gran aporte a la sociedad dominicana, al deporte dominicano, y a la motivación, sobre todo, de esos jóvenes que tienen que entender que en la vida se logran muchos grandes éxitos. Así es. Pero también que hay que tener la inspiración, el apoyo y el sacrificio de manera permanente. Así es. Así que nosotros, de verdad, tenemos que reconocerle y gracias por darnos este tiempo y apoyarnos en este espacio. Siempre a su orden, como le dije, su programa es muy famoso ya, tiene una teleaudiencia extraordinaria. Yo soy uno de ellos. Gracias. Y cuando tengo el momento, la oportunidad de verlo a usted y los diferentes personajes que usted entrevista aquí, como estoy yo sentado en esta silla, como decía el doctor Balaguer, en la silla de alfileres, ¿no? Esta no es, esta es muy cómoda, esta no tiene alfileres. Bueno, nosotros nos hemos querido hacer algo diferente. Sí. De sacar, salir de los estudios fríos. Sí. De los canales. No, y es muy cómodo porque uno está paseando y hablando, es como más relajado, más. Entonces yo me siento muy honrado de que usted no haya tomado en cuenta, es muy motivado a seguir adelante, tuvo un compromiso más y decirle que estamos a la orden y realmente ojalá yo pueda hacer más, ojalá poder hacer más. Con la ayuda de Dios yo creo que sí. Vamos a ver. Que vamos a seguir acumulando los triunfos. ¿Tú sabes el miedo que yo tengo? Por ejemplo, el año pasado tuvimos un año de ensueño, cinco medallas de oro, eso fue lo mejor del mundo. Yo a veces tengo miedo de que un año podamos, no podamos traer ese resultado y la gente comience a martillar, pero el deporte, en el deporte se gana y se pierde. Y a veces perdiendo, se gana. Se gana, eso le iba a decir. Eso es importante. También hay que tener cuidado con el éxito. El éxito tampoco puede llevar a abrumar a una persona, a entender que es la superioridad. No, no, no. Hay que mantener la humildad en todos los aspectos, incluyendo en el deporte. Y saber que esos éxitos no pueden ahora sentarse sobre ellos y dejar de hacerlo. La práctica. Por eso lo quiero invitar. No, vamos a entrar. Vamos. Muy bien. Pues vamos adelante, como dice el programa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted. Bueno. Bien. Vamos, vamos a sentir el placer, el orgullo de haber conocido y haber disfrutado con estas historias de las reinas del Caribe, al igual del sacrificio y la entrega de don Cristóbal Marte. De verdad que para nosotros este es un programa memorable. Este es un espacio que nosotros tenemos que reconocer que nos está motivando y nos está arrastrando a los niveles de satisfacción. Estos son los momentos cuando uno dice se puede y que uno puede conocer y aplaudir cada uno de los sacrificios que hacen estas jóvenes y de la entrega de don Cristóbal. Así que nosotros agradecidos de las atenciones y complacidos una vez más de estar a través de color visión y las redes sociales. Así que vamos.